con dicho mi gente pero que estén bien capítulo 1055 de one piece y en el capítulo anterior nos quedamos con que hawkins peleó contra killer mientras tenía a aquí de rey o sea así al activaban a hawkins le le jodía aquí pero aquí le lo logró destrozar le rompió el brazo ya que equipo tiene un brazo y no le puede afectar y en ese brazo estaba el vudú el lo haré con lo que controlaba el dolor de aquí y nada nada jokin se a mí y aquí la quila que la queen no no quiere no quile se chingo a hawkins son nada que pasa en este capítulo espero que les guste no quiere ser un monstruo de sangre fría como ellos de la isanji masterware cuidado papi no te macho black coffee son nombres no te desanji está asimilando ahora mismo que su cuerpo es del de exacto y tú lo bajo del de libre y deja que se adapte deja que exacto a la vez sin darle tiempo ponerse el traje yo creo que fue ponerse el traje yo creo que fusa del traje yo creo que sí yo pienso que fue el traje no 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 tú puedes ser sanji yo creo que está acorralado eso no le va a hacer nada la bala va a rebotar en la cabeza de él no le va a hacer nada no le va a hacer nada jajaja diablo eso no le va a hacer nada eso no le va a hacer nada vete pal carajo oye jajaja no le hicieron nada exoesqueleto es tan duro ponte el traje de combate sanji deja la mierda ponte el traje no se lo va a poner kiemon 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 what happened que paso kiemon ok la marca luchamos contra kai do antes y nos esbarataron kiemon kiemon los que están vestidos de blanco gigantesco mano para que kai do quiere a robin kiemon 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 ooo kiemon 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 Oh, no, el Germán, el Seapull, Seapissiro, Seapull, no para allá. Nico Robin, ¿cuál va a ser? Por eso no me voy a hacer algo. No sé quién es, pero parte de la madre de este cabrón. Ese no es el que se transforma en gato, ¿verdad? En león, el que peleó con Luffy. El de la paloma, ese no es, ¿verdad? Don't remember. Kiku está ahí al borde. ¿Qué va a dibujar? ¿Qué este tipo va a dibujar? No. 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 ¿Qué este tipo está haciendo? Cambio en otro espíritu. ¿Qué se supone? Oh, no. Por la pared es como una especie de fantasma quemando todo. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ojo! ¡Marco! ¡Torebayoy! ¡Shrin! ¡Shrin! ¡El traje del yerma, por favor, Sanji! ¡Sotokage! ¡Toma! ¡Oh! Nos está enseñando todo lo que está pasando. ¡Uh, Zoro! Zoro le cortó el cráneo a este pendejo, ¿eh? ¡Uh! ¡Let's go, Zoro! Diablo, qué brutal. Están cada uno. Este es el límite. ¿Es el de la paloma o no? Ruchi, Rechi, R... Era algo así. Ruchi, Rechi, R... Dime que esta frente a Kaido, cabrón. ¡Oh, hombre! ¡Let's go, Kaido! Kaido, como de siete. ¡Uh! 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 ¡Nene! ¡Nene! ¡Luffy! ¡Pártete, cabrón! ¡El Yonko! Y es slime. Es una especie de... El orgullo viene. Antes de una caída. ¡Vola, Bredo! ¡Let's go, Luffy! ¡Oh, che! La animación de esto cambió. ¡Uh! ¡Ok! ¡Vamos, Lupi! ¡Cómo no! ¡Reto, Hoops! ¡Oh, je, je, je! ¡Izaga! ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué tú eres así, One Piece? ¡Dime! disculpenmente no miente el ataque del retorno de lo y kit voy a hacer el rey de los piratas esa big man ese ojo se vio empoderado mi gente bueno mi gente esto está épico esto se está poniendo por nada y esa fue la oración al capítulo 1055 de one piece espero que les haya gustado tener que compartir y suscribirse para más ayunada